Conmigo está José Bustamante, él es director general de campo de Minas Cerroquema. Bueno, ¿en qué estatus están, José, y qué posibilidades hay de que se dé una reactivación económica para este área? Bienvenido. Buenos días, Fernando. Gracias por la oportunidad de dirigirme, más que nada, a llegar un mensaje a los televidentes, a la región de Azuario y también al gobierno. Bienvenido. Ahorita la empresa se encuentra con una incertidumbre en cuanto a los trabajadores por la continuación de la empresa seguir sus actividades. ¿Por qué? En febrero pasado venció una concesión que la empresa mantenía con el Ministerio de Comercio e Industria, que la obtuvo en el año 97. Sí, los 20 años de concesión. Exacto, vencieron. La concesión, los papeles, los requisitos se entregaron en noviembre pasado al Ministerio de Comercio e Industria para proceder con la prórroga automáticamente. Entonces, desde el febrero pasado se mantiene sin una respuesta, nos mantenemos sin una respuesta de parte del Ministerio de Comercio e Industria y eso pone en riesgo la continuación de las actividades de la empresa y en riesgo los programas sociales que se tienen y los empleos. ¿Cuántos empleos tiene la mina? Tenemos 130 empleados, empleos directos, que son todos del área aledaña, áreas vecinas, comunidades aledañas y sobre todo también hay 500 empleos indirectos. ¿Por qué 500 empleos indirectos? Bueno, por los contratistas que ejercen labores allí. Los proveedores. Claro, los proveedores y también los comercios locales. Los comercios locales han hecho empleos para poder suplir las demandas de los trabajadores. La pregunta José, ¿qué va a pasar con esta concesión? Pero, obviamente, todos los obstáculos que se tienen o la campaña que hay contra la minería es por daños ecológicos. Es decir, ¿qué hace Minera Cerroquema para palearlos y que estos no sean un obstáculo para esa renovación? Bueno, mira, más que nada nosotros siempre mantenemos una comunicación íntegra con la comunidad. Se ha hecho un trabajo grande en los últimos años para integrar a la comunidad en cuanto a lo que es las actividades de proyecto. Mantenemos una comunicación constante con ellos. Hacemos capacitaciones. También contratamos personal del área. Personal técnico se busca que sea del área, del área local. Tal vez en mi caso, por lo menos, yo soy el área Boca de Quema. De allí mismo, vecino al proyecto. Que es el último pulmón que le queda a esa área de Azuero. Y eso todo gracias a la empresa, porque el proyecto fue diseñado de tal forma que se trabaje en armonía, que se conserven ciertos aspectos, ciertas, como tú dices, partes ecológicas que hay, conservarlas y seguir más que nada trabajando de forma que se pueda respetar, que siempre lo hemos hecho, respetando siempre la normativa ambiental, todos los requisitos ambientales. Porque ahí nace el río Oria y el río Tonosí, ¿no? No, eso, ningún río nace en el Cerro Quema. El río Quema, sí, pasa alrededor del Cerro Quema, pero alrededor del proyecto, no alrededor del Cerro Quema. El río Quema nace en el Canajagua. Y el río Oria también nace en el Canajagua, pero corren sus aguas hacia el lado de la tabla. Bueno, ¿qué va a pasar con esto? Y sobre todo, pues, ¿cuál es el futuro de 139 santeños que están a la expectativa de saber cuál va a ser su futuro? ¿Tienen algún periodo en el cual creen que ese permiso se pueda renovar? Mira, te hablé de comunicaciones y apoyo de las comunidades. De las comunidades. Ahí te estoy entregando unas notas que se han hecho llegar. Del municipio de Tonosí, de la alcaldía de Macaracas. Y de ahí, esa que te estoy entregando es de los actores, uno de los, varios de los actores principales de las comunidades, que junto a alrededor de 1.200 firmas, se entregaron, más que nada, con un respaldo, ¿no? Respaldando el proyecto y la preocupación de ellos y la incertidumbre de que el proyecto no pueda seguir aportando con sus programas sociales, que en los últimos años, en los últimos cinco años, ha invertido más de 60 millones de dólares en programas sociales, en empleomanía y en puestos. Y además de que por año se tiene un presupuesto para el área social de 600 mil dólares, más de 600 mil dólares. y esto sin haber todavía ejecutado un proyecto. ¿Tú no has sacado nada? No, nada, estamos en exploración. Bueno, José Bustamante, gracias del área de Cerroquema. ¡Vamos!